Estos fueron los últimos segundos del avión de carga de la Guardia Nacional de Puerto Rico que se estrelló tras despegar del aeropuerto de Sabana, Georgia. Una cámara de vigilancia captó cómo perdió altitud, viró a la izquierda y se precipitó en picada. El impacto desató una gran explosión. Una columna de humo negro se elevó. Los nueve tripulantes fallecieron. Cayó en el centro de una transitada carretera. La C-130 se despegó del cielo y se golpeó en la calle. ¡Oh, Dios mío! Cual si fuera un milagro, ningún auto fue golpeado en tierra. Lo único que quedó intacto fue la cola de la nave. Esta realizaba una misión de entrenamiento rutinaria hacia Arizona, donde sería retirada y decomisada como chatarra tras 60 años de servicio. La Guardia Nacional de Puerto Rico reveló que este avión fue usado en labores de rescate y ayuda tras el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Operaba desde la base Muñiz, en Carolina. En Puerto Rico este es el primer accidente de ese W-130 y es lamentable, es grande, hasta este momento es el peor. Autoridades militares aclararon que aunque muy vieja, la nave todavía estaba certificada para volar. Oficialmente no se reveló el nombre de las nueve víctimas, todos miembros del Escuadrón de Rescate Bucaneros de Puerto Rico. Pero el diario boricua El Vocero identificó al piloto, el mayor José Román Rosado, de 43 años, con más de una década de experiencia volando en misiones de rescate. Y en Facebook, David Rivera, compañero de brigada de los fallecidos, identificó a los demás, entre ellos David Lanita Albandós, especialista de carga, Eric Zirkens, otro especialista de carga, Mario Braña, ingeniero de vuelo, Víctor Colón, ayudante, Jan Paravicini, mecánico y Carlos Pérez, navegante. El noveno tripulante es Mario Suárez, copiloto. Rivera dice que todos eran como sus hermanos. Todos eran puertorriqueños. Los familiares de las víctimas acudieron a la base militar Muñiz, donde un equipo de psicólogos y otros especialistas les brindan apoyo emocional. Y la investigación, Sacha, de este accidente está en su fase inicial, pero según expertos, todo parece indicar que se trató de un fallo mecánico catastrófico. Regreso contigo. Lamentable, sin duda alguna. María Eugenia Payán, te agradecemos por brindarnos esos detalles.